La paliza que le propinó el Always Ready 6-1 a Sporting Crystal fue histórica. La prensa peruana quedó impactada por la dolorosa derrota del conjunto del RIMAC. Así damos inicio al contenido futbolero del día de hoy, Gol Viral te abre las puertas de este espacio para que te goces con las mejores novedades. Sporting Crystal jugó uno de los peores partidos de los últimos años en el alto, cayó 6-1 y deberá golear para pasar a la fase 3, sin análisis. Sporting Crystal cayó 6-1 ante Always Ready por el encuentro de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores y está prácticamente eliminado del torneo. El primer tiempo fue algo parejo. Sporting Crystal en los primeros minutos encontró algunos espacios por las bandas, pero la imprecisión en el pase final no les permitieron concretar. Esto fue muy bien aprovechado por el local, que empezó a adueñarse del medio campo, donde Martín Távara y Jesús Pretel pasaron desapercibidos. Así, a los 14 minutos, Wesley Da Silva recibió un pase desde tres cuartos de cancha y lanzó un remate cruzado que venció la estirada de Renato Solís. Pero, para la sorpresa de todo el estadio, Crystal consiguió el empate a poco de terminar el primer tiempo, tras un gol de Martín Cauteruccio. El segundo tiempo fue completamente distinto. Always Ready salió a buscar el marcador desde el arranque. Dorni Romero aprovechó un desconcierto de la defensa central de Sporting Crystal y puso el 2-1 a los 48 minutos. La alegría para los bolivianos se siguió extendiendo. A los 54, Robson tomó el balón desde fuera del área y de un fuerte zapatazo colocó el 3-1. Cuatro minutos más tarde, Héctor Cuellar disparó desde fuera del área, chocó en un defensor y marcó el 4-1. Tras esta avalancha de goles, Crystal realizó algunos cambios para buscar descontar. De hecho, pudo hacerlo en dos oportunidades por medio de Leandro Sosa, pero sus llegadas fueron bien controladas. Esto generó la reacción del local. A los 78, Romero anotó el 5-1 de penal. Y a los 89, Moisés Paniagua, de 16 años, de un contragolpe, anotó el 6-1 final. Al final del partido, Ignacio da Silva y Leonardo Díaz fueron expulsados. Fue evidente que el cuadro peruano sintió los estragos de la altura, aunque ese factor no puede explicar del todo un resultado tan contundente. El Celeste Sosa desperdició dos oportunidades claras para acortar diferencias, pero falló de manera llamativa en el mano a mano. Los futbolistas rimenses tenían dificultades claras para pelear las divididas. Más aún, los avances esporádicos mostraban atacantes celestes que legaban ya sin piernas al tramo final del terreno de juego. El quinto de Always llegaría en el 78 por la vía del penal y en los pies, nuevamente, de Dorni Romero. Y el cierre de la goleada lo sellaría el juvenil Moisés Paniagua. El encuentro se vuelta se disputará en el Estadio Nacional el martes 27 de febrero. Los estragos de la altura... Después, se vuelve loco. O sea, con cero equilibrio como para darse cuenta que ya el 4-1 era un muy mal resultado. Leo Díaz tuvo un partido muy desafortunado. Quedó pegado a varios goles, hizo un penal, se hizo expulsar. Ignacio también. Cristal no solamente perdió hoy, sino empezó a perder el siguiente partido del día de hoy. Y quedó muy en evidencia lo que... Los hinchas, casi todo el que analizaba este Cristal decía que es un equipo con un buen once, pero con un mal plantel. No hay que ser muy sabio para darse cuenta de eso. Han dejado de usar un cupo de extranjeros. Yo creo que pensaron que la clasificación a la fase de grupos, porque se había dado el año pasado, iba a ser más sencilla y yo creo que está prácticamente eliminado. O sea, tiene que hacer una hazaña para ir a penales. El equipo boliviano no es ninguna maravilla, pero tampoco son cojos. O sea, no le metes... También atacan mejor de lo que defienden. También atacan mejor de lo que defienden. Y sin Leo Díaz y sin Ignacio, yo no sé cómo Cristal va a ser para en Lima no recibir goles. Entonces, no es solamente tener que hacer cinco, sino que no te hagan ninguno. En fin, es muy, muy papelón lo de hoy. Es una desgracia todo el segundo tiempo. Esta es la primera jugada del segundo tiempo y acá, como dice Michael, se desarma todo con el segundo gol. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta para ustedes. Yo vi el primer tiempo muy atento. Me pareció que ha sido un gran partido Cristal. Me pareció que mereció el empate. Me pareció que tenía todo para poder sacar adelante el partido. Me voy a bañar, porque tenía que venir más temprano al canal el día de hoy. Y salgo en una bañada rápida 4-1. ¿Alguien me puede explicar cómo se llegó del empate mereciendo algo más a esto? Este gol llega muy rápido, empezando el segundo tiempo, que es una jugada muy fina. Es casi offside. Leo Díaz es el que termina enganchado. El tercer gol es un golazo. El equipo boliviano agarró mucha confianza después de este gol. Pero digamos, ese gol, más allá de lo de Díaz, es una buena combinación. O sea, una propuesta interesante. Entre el gol, que es a los dos minutos. Y esto no pasa mucho porque se demoran en revisar el gol. Y viene este tercero, que es un golazo. Este gol es de cambio. Después de un córner, el brasileño que juega en primera línea. Después de este gol, que tú dices, ok, ok, arrancó con todo muy efectivo el equipo boliviano, el equipo local. Lo que Cristal no tuvo después de este 3-1, que era lo que necesitaba, era calma. Calma, ok. Ok, nos ha madrugado. Necesitamos calma. No, no hubo esa calma. La reacción tardó en llegar. Que al medio tiempo estaban pensando que el partido estaba para ganarlo. Y no estaban preparados para esto. Pero mira cómo pasaban de largo. Ahí no está ya. No agarraba nadie. Acá este es una... Este es un chiste. Para que Ignacio se haya expulsado. Mira, si tú quieres preguntarte qué pasó en el partido, que Ignacio se lo ha expulsado. ¿Cuándo se ha expulsado por reclamar a Ignacio? Ignacio. Pero ese es el nivel de frustración que tuvo Cristal al final. Y fue un desastre el partido de Ignacio, ¿no? Así como muchas veces lo hemos elegido como el mejor jugador de Cristal, de lejos, hoy estuvo hasta con esta mala suerte, ¿no? ¡Pah! Mira, ¿sabes qué? No digo accidental, pero también convengamos que le salió de todo el equipo boliviano, ¿no? Pero mira todo. Pero mira todo. Por ejemplo, el zurdo que hace el gol. ¿Cuántos goles en su carrera así tiene? Pero mira esta. Mira esta. El único es este. Mira este, jálate los pelos. 4-1. Mira lo que tiene Sosa. Mira lo que tiene Sosa. O sea, no termina pateando. Claro. Después del 4-1, ya el partido no era lo empato. Era lo descuento para venir a Lima. Esta fue la reacción de Cristal. Aquí reaccionó Cristal. Minuto 70 reaccionó. Pero tendría que haberlo. Y mira esto, mira esto. Mira esto. Mira lo que tiene Yotuma acá. Mira lo que tiene Yotuma acá. Si se la da González, González se mete dentro del arco con la pelota. Sí, claro. Y Sosa también. Los dos tienen responsabilidad de no haber pensado más en el gol que en ellos mismos. Los dos pensaron más en resolverla que en el gol está más cómodo. Viene el quinto gol. Ahí están también. Que es un penal. Ahí están ahogados y frustrados y todo mal, ¿no? Porque Yotuma normalmente. Yotuma nunca levanta la cabeza. Yo coincido con Maiko que Yotuma debió jugar un rato con chancas, por lo menos. Estuvo muy falto de fútbol. Y acá viene, de nuevo, por el medio, que pasaron todo el partido por el medio. Porque Yotuma y Tabara y Pertel Novarona. Y Leo Díaz se vuelve a equivocar y hace un penal. Entonces, muy desequilibrado. Muy poco inteligente que le está para jugar el segundo tiempo. Ignacio la deja pasar. También es difícil aceptar durante el partido que el 4-1 de repente es lo que más te conviene. Y ciérralo ahí, ¿no? A ver, séptalo durante el partido que es lo que más te conviene. Y encima. Encontrando el camino para hacer uno más. Y acá es muy psicológico lo que pasa. Porque del 4-2 posible pasas al 5-1 en la siguiente jugada. Y del 5-2 posible, porque es ahí. Bueno, está este tiro libre, pero que Cristal tiene suerte en esta. Hay una mano en el área de Always Ready, tras un cabezazo Ignacio. El VAR decide que no es penal. La jugada sigue. Pero Cristal le tiene 3 contra 1. Mira, este contragolpe, se quedan todos reclamando. Wisdom va a dividir, pierde. Y es 3 contra 1. Mira, ¿cada cuánto ves una contra así, no? Es impresionante. No lo ves nunca. Y este chico de 16 años, termina definiendo Elias el sexto. Hizo la difícil y le salió bien. Claro. No, renunció al pase, pero mira, el tener uno más te da la posibilidad de engañar. Y acá se revisa la mano y no le sale nada a Cristal, porque esa mano está 10 centímetros más a la derecha. No, ha sido una cosa... Por eso, hay momentos en los que, por ejemplo, con cabeza fría... Y acá no te digo una propuesta futbolística, no te digo una respuesta futbolística. Si tú pierdes, en serio, te lo digo, parece mezquino pensarlo así, ¿eh? Pero si va 4-1 en la altura, una manera de pensar es, ok, que termine 4-1. Sí, claro. Yo en Lima lo puedo voltear, lo puedo pulsear, puedo hacer 3-0. Si te vuelves loco, pasa lo que pasa. No pasa lo que vimos en Lima. Tú tranquilamente con 4-1 dices, ya está, que no me echen a nadie y que no me hagan un gol más. Se acabó el partido. En la altura tiene que ser efectivo. En la altura no te perdonan la falta de efectividad. Cristal tuvo 4 claras de gol. Claro. ¿Olgo Reddy cuántas tuvo? Las que hizo y alguna más. Haber tenido 9, 8-9, hizo 6, es altísimo, es altísimo. Ahora, el técnico saca a Cauterucho, por ejemplo, y lo mete a Jor, porque Cauterucho tenía a María, ¿no? O sea, sí empezó a pensar en el siguiente partido. Ya no tenía Cauterucho hubiera sido... Pero la postura del equipo, ¿no? Pero Ignacio, yo creo que es un equipo que no está preparado para defender. O sea, así como está muy preparado para atacar y ha metido 16 goles en 5 partidos, 15 en el torneo local, más el de hoy, le han metido 6 y 6, 12 goles en esos mismos 5 partidos. Es un equipo que ha hecho probablemente toda la pretemporada pensando en atacar, pero... Yo creo que hay cosas... Yo creo que hay cosas que no se pueden... O sea, que son indiscutibles, ¿no? Primero que Cristal tuvo un muy buen primer tiempo. Eso de todas maneras. En eso convenio. O sea, estamos todos de acuerdo. Igual para... No es ningún consuelo. Pero yo quiero hacer el siguiente razonamiento. Todo lo malo pasó en el segundo tiempo. Pero yo me... Más allá de que yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, ningún matiz, creo que nos estamos olvidando de algo de manera injusta. Y es que se está jugando a 4200 metros de altura. Entonces, yo sé que está clarísimo. Y no estoy justificando el 6-1 con los 4200 metros de altura. Pero si te das cuenta, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un jugador como Sosa se pierda un gol así? La razón son los 4200 metros de altura. ¿Cómo, Yotun, se pierde esa ocasión? La razón son los 4200 metros de altura. Y alguien me va a decir, ya, pero esa no es la razón por la que perdieron 6-1. No, es cierto. Pero de repente, y esto ya se sitúa en el partido de vuelta, yo quiero pensar, y va a ser difícil porque, claro, esto es algo que si yo no perdono ni a 4200 metros de altura. No pueden votar a dos jugadores. Y menos a alguien como Ignacio. Eso me parece irresponsable de cara al equipo. Y así damos por finalizado el video futbolero del día. Agradecemos su fiel compañía y esperamos vernos muy pronto con mucha más información aquí en Gol Viral.